hola de nuevo en penumbras pero ya debería saber las notas ensayado hasta cuántos vídeos me llamaron por teléfono la luz me volvía loca está con mi graña pero no quería dejar pasar esta oportunidad para mostrarle mi nuevo bebés este es el hot couture de Givenchy en set es un floral frutal que salió en el año 2000 aquí está el body lotion y el shower gel la compré online después de ocho años me reencontré con esta fabulosa fargancia que es un modo de toilette que tiene desempeño de perfume en mi piel ahora dicen que es floral frutal pero yo lo siento más oriental les voy a decir que salió en el año 2000 en mi ché porque voy a presentarle varios y tengo que aprovechar porque si no se me va la inspiración el hot couture es un modo de toilette dulce afrutado calido especiado amaderado y aromático creado por el famoso alberto morillas que es el perfumista de varias casas inclusive la paco rabanne y de jack caballier no su salida de bergamota lima limón amans y sus notas de corazón son frambuesa y fresa que no la siento tiene especias rosas narcos y magnolias que sí siento los narcos magnolias pero bien bien fusionados las notas de fondo son metiver al miscle y ámbar en mí tiene un desempeño de perfumes una fragancia exquisita que no lo van a oler en cualquiera estoy en busca de lo de perfumes espero que salga de nuevo online realmente este esta semana han sido tres días ciber wow pero esto lo he comprado a fines de abril que otra cosa compré a fines de y demás es el ignós el ignós como ven tiene una caja muy bonita color morado no con sus con sus letras doradas y plateadas el frasco es muy original el líquido es lila no es el año 2005 eso orienta la vainilla que tiene como características aparte de la vainilla es en un color blanco afrutado no sé no sé en qué púl será afrutado no y dulce y sus creadores son arnit menar menardo y tía que o hacia su salida es la flor de pasión aria y sus notas de corazón con el jazmín y la gardenia que sí se pueden apreciar pero muy sutil siempre en mí se prenden las notas de fondo que es el vetiverio y la vainilla una fragancia sugerente sensual y distinguida acá la ponen como si fuera nocturna pero yo no la siento nocturna en una fragancia sexual no sensual pero sugerente muy distinguida con muchas clases que se puede usar todos los días tengo que probar la estela en mí si la sienten sin ser invasiva y les gusta mucho a los varones si quieres oler distinto con los tignos de lancón ahora otra hermosura que me llegó hoy también porque es tres días se va a guau online y esto rebajó que casi el 40 por ciento esta belleza el poison girl o de toalette había olivo el viernes en oro de perfume que en el oro de perfume si se nota el café y el caramelo acá se nota las notas cítricas de salida que son naranja glaseada naranja amarga y las notas donde está mi cuaderno mágico porque para acordarme todo porque unas cosas como no huele a mí lo que huele es un floral es una familia de la familia oriental vainilla creado por françois de machi su salida elige naranja glaseada naranja amarga y limón y tiene rosas rosas de gracé neroli rosa de damasco y flores de naranjo eso sí lo siento la naranja y la progresa de naranjo y sus notas de fondo son almiscle vainilla cashmere heliotropo es una flor color morado profundo y caramelo que se siente el caramelo se siente la naranja siente avenillado y ya no tengo las notas cítricas muy invasivas sino muy sutiles desempeño de perfume muy 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 atrayente para los hombres les encanta este perfume esta fragancia en modo actual el desempeño de perfume una delicia es delicioso sinceramente acá puede ver si se siente lo cítrico y les voy a presentar a una segunda vista el famoso linterri creado por creado por jubber de givonji en el año 1957 para la famosa actriz ganadora de un oscar a drich herborn que no quería que fuera puesto a la venta dijo que estaba prohibida la venta y por eso le pusieron linterri que en francés significa lo prohibido como pueden ver es givonji acá la caja es preciosa de acá dice givonji este es un edp este es de perfume los demás el hipnosis o de perfume también este es de 50 ml suficiente porque la estela es potentísima la duración también es una delicia de perfume realmente yo la primera vez no le hice mucho caso porque estaba afectada por el fallecimiento de mi papá entonces no aguantaba ningún perfume creo solamente los que me acostumbre los que me ha acostumbrado siempre voy a leerles las notas y quien creó esta fragancia que es totalmente sensual y oscuro este poiso bueno ya le dije las notas no ya le dije que sobre todo se siente el caramelo y lo quemadito de la naranja es más fuerte es más fuerte y se siente café y cacao en el eau de perfume que me confundí estaba hablando desde el interflip es floral blanco nardos dulce pachulia vainillado y lo siento así quien lo creo dominique ropión anflipo y fanibal es orientar floral su salida son la bergamota y la pera que no la siento y los nardos en la nota de corazón que si el flor de azúcar naranjo si el jazmín zambac también bastante el flor del blanco y su nota de fondo son pachuli betiber ambrosan y vainilla la primera versión en 1957 en el 2003 y este es 2018 entonces ahora sí creo que quedó chao que estoy haciendo siempre nombres disculpen el lapsus ya estoy rayada nos vemos chicas